El bailarín argentino Julio Boca habló con los micrófonos de EFE antes de que en diciembre empiece su gira por España dirigiendo el Ballet Nacional de Uruguay. El artista destacó el crecimiento que esta danza ha tenido en el mundo. Bueno, creo que el ballet va a seguir creciendo muchísimo por suerte y bueno, depende de nosotros como maestros o como directores de que la danza se siga manteniendo en el mundo con la excelencia y la calidad que se tiene que estar presentando cada vez que se levanta el telón. Además, resaltó el trabajo realizado por la compañía uruguaya, haciendo que personas de todo el mundo quieran incluirse para colaborar en ella. Y la cantidad de gente que ha averiguado y se ha interesado para venir a trabajar en la compañía de diferentes partes del mundo, ahí un poco se nota a cómo y en qué nivel está la compañía y el interés que hay para trabajar en ella, ¿no? El BNS que ya se encuentra cerrando la temporada del 2016 arrancará el próximo año, pues se quiere intervenir con la Argentina, durante la que planea también volver a España y pasar por Italia. Gracias.